El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando oren, no usen muchas palabras como hacen los paganos que se imaginan que por hablar mucho les harán caso No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes ya sabe lo que a ustedes les hace falta antes de que se lo pidan Ustedes oren así Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Porque si perdonan sus faltas a los demás El Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes Pero si no perdonan a los demás Tampoco el Padre los perdonará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Creo que a todos nosotros nos ha pasado que en alguna ocasión difícil un mal día algún problema que surge en nuestras vidas buscamos una palabra amiga el consejo, la conversación de un amigo, de un familiar, de algún ser querido y tras esta conversación nos sentimos ya un poco más aliviados hasta un poco más tranquilos quizá con las ideas más claras y es que de hecho el diálogo aparte de ayudarnos a descargar el corazón ayuda mucho también a sanar las situaciones difíciles el diálogo el diálogo por supuesto con una persona que sabemos que nos ama es también el principio de la terapia psicológica la terapia psicológica no es otra cosa que hablar y de ir estructurando nuestros sentimientos nuestras ideas para irlas ordenando el diálogo es sanador pues si esto se da a nivel humano cuanto más el diálogo con Dios lo que es la oración no es este hablar con Dios que nos sana que repara nuestra alma que nos reorienta hacia el bien que nos saca de nuestras propias ideas tantas veces cerradas y que nos conduce hacia la verdad esa es la oración oración importante en todo tiempo de la vida cristiana y que la iglesia pide con mayor empeño ahora en este tiempo de cuaresma para alcanzar un mayor amor a Dios para alcanzar una mayor cercanía con la verdad que es Dios mismo y en esta oración en este diálogo con Dios como nos dice hoy el Señor no es necesario muchas palabras porque a Dios no lo vamos a convencer en la oración no vamos a pedirle que haga nuestra voluntad es todo lo contrario vamos a pedirle que nos ayude a comprender su voluntad y a seguirla y también vamos a pedirle que nos enamoremos cada día más de Él podemos hacer entonces un paralelo de un par de esposos no es necesario todo el día estar hablando entre ellos a veces incluso es mucho más grato esos silencios de ternura en el que están uno al lado del otro y eso basta para mantener e incrementar el amor lo mismo en la vida de oración no siempre es necesario estar discurriendo en ideas o estar meditando que ojo, es distinto a la meditación de la oración hace algunos meses el año pasado la conferencia episcopal española sacó un documento que explicaba las diferencias entre la oración cristiana y la meditación zen orientalista en fin, vale la pena leerlo es importante simplemente estar con Dios contemplarle disfrutar de su presencia y podría decir alguno bueno padre, entonces el rosario está mal dicho entonces es que no por supuesto que no pero no es decir palabras sí pero no es lo más importante lo importante es acompañar a Dios y a la Virgen con el corazón y así como nuevamente vamos a una relación de esposos esta analogía imagínense que el esposo le dice constantemente a la esposa que la ama que la quiere la esposa diría acaso algún día oye ya me aburrí de las mismas palabras que me dice siempre invéndate otras dime otra cosa no se nos ocurre pues es que hay palabras que son insuperables ¿no? y hoy hemos visto escuchado que el Padre Nuestro nos lo da Cristo mismo y que el Ave María nos la da la misma Virgen a través de de la emoción del Espíritu Santo entonces son palabras de Dios que utilizamos para hablar con Dios son palabras insuperables y por eso nos atrevemos a repetirlas una y otra vez expresándole a Dios nuestro amor por Él y nuestro deseo de seguirlo le pedimos hoy al Señor en este martes de cuaresma que nos ayude a encendernos cada día más en la oración para amarle y seguirle con una mayor decisión por su gracia y por su misericordia que el Señor nos bendiga en la oración de cuaresma